Mi nombre es Celeste López, soy chilena y todos los días viernes me conecto para poder conversar contigo. Entonces, ¿alguien sabe el origen de esa palabra? Viernes. Muy bien, Josi. El planeta Venus. Exacto. Y si ustedes prestan atención, el día lunes se refiere a qué? Muy bien, Tavares. Lua. En español sería luna. Entonces, el día lunes viene de la palabra luna, que en portugués sería lua. Martes, terza feira. Martes sería del planeta Marte. Miércoles, cuarta feira. Miércoles sería el planeta Mercurio. Jueves. Jueves. Repite conmigo. Jueves. Jueves sería el planeta Júpiter. Viernes, el planeta Venus. Los días de la semana son todos masculinos. El lunes, el martes, el miércoles y así sucesivamente. Muy bien. Jueves, Júpiter. ¡Excelente! ¡Súper bien! Vamos a ver. ¿Alguien ya quiere conversar conmigo? Entonces, la solicitud. Porque hoy es día para conversar, para platicar. ¿Verdad?